Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres Que amas Señor, que amas Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos ganas Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres, paz a los hombres Que amas Señor, que amas Señor Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres Que amas Señor, que amas Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, tiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres Que amas Señor, que amas Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Madre Amén 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 Amén